Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Los miércoles y sábados tenemos vídeos nuevos. Sí, hoy es sábado, el día que te gusta porque les traigo a su candy. Para el que no me conoce, mi nombre es Lorena, soy peruana y ella es mi bebé candy, es una cotón de tuliar y les traigo dos recetas. La primera receta es una sopa de cuellitos de pollo. Vas a necesitar verduras mixtas, cuellos de pollo y pasta de letritas. Aquí están las verduras que yo uso, que son congeladas, pero puedes usar las verduras normales picadas. Tengo acá pasta, en este caso es de letritas, pero puedes usar cualquier pasta de tu preferencia. Y acá tengo dos cuellitos de pollo, que también le podemos poner cualquier tipo de menudencias de pollo, las que tú quieras. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner a hervir una olla con agua y vamos a agregar los cuellitos de pollo, las verduras mixtas, la pasta. Y vamos a llevar a hervir nuestra ollita hasta que todo ya esté bien cocinadito. Ya han pasado unos minutos, ya los cuellitos se han cocinado, como pueden ver, las verduras también que estaban semi cocidas y la pasta. Así que vamos a apagar y acá tengo el tazón de candy, me he puesto unos guantes y vamos a sacar solamente la carnecita de los cuellitos. Si te das cuenta, estos cuellitos de pollo aquí me vienen sin piel. Yo te recomiendo quitarle la piel o el pellejito, para que no sea tan grasosa esta sopita, porque de por sí los cuellitos tienden a soltar un poquito de grasa, pero grasa buena que les hace bien a ellos. Si gustas, puedes desmenuzar la carnecita de los dos cuellitos, pero yo voy a dejarlo para más tarde. Vamos a agregar las verduras, la pasta y también caldito. Ahora, esto es muy importante, cuando hagas sopas para sus perritos, tienes que dejarlas enfriar lo suficiente para que ellos no se quemen el hociquito o la lengüita. Así tengan mucho cuidado. Y como ven aquí, yo introduzco mi dedo para saber que no le va a quemar a mi bebé y se lo doy a probar un poquito. Así sé que le va a gustar la sopa. Los quiero invitar a suscribirse, que es completamente gratis. Suscríbanse aquí abajo y también síganos por nuestras redes sociales, chicos. Ahí posteo día a día las recetas que yo hago, desayunos y mis cenas, también las travesuras de mi bebé, las salidas a caminar y varias cositas que te van a gustar. Ahora sí, vámonos con la receta número 2. Pechuga a la plancha. Vas a necesitar pechuga de pollo o pavo, también pasta y col de bruselas. Miren, mientras ustedes se hacen sus pechugas aderezadas, en un rinconcito van a ponerle un pedacito, ya sea de pechuga o cualquier tipo de carne, sí, para sus perritos. Cualquiera, la que ustedes tengan en la refri. Ahora tengo pasta que está cocinada nada más con agua. Y esta es la pechuga que ya está fría. Y tengo tres coles de bruselas, que son las pequeñitas, pero puedes poner la col normal o el repollo normal. Ahora lo que yo voy a hacer, en mi caso, según la preferencia, a picar toda esta pechuguita de pollo. Voy a colocar en su tazón de candy la pasta, las coles de bruselas y también el pollo picado. Como las coles de bruselas son un poco grandes y sé que candy no las va a comer, las partí por la mitad. Pero a veces tengo que picarlas bien finitas. Y listo. Ya tenemos su segundo de la candy. Y vamos a ver, ¿lo aceptará o no lo aceptará? ¿Qué creen? Y mientras vemos cómo candy degusta este riquísimo platillo que le ha preparado su mamita linda. Acá tengo los saludos que provienen de Facebook. Las primeras personas son las personas que han compartido un video en específico que pedí que compartieran en su Facebook para tomar sus nombres. Y el resto de personas son las personitas que siempre están dándonos like, comentando, haciendo preguntas, compartiendo nuestros posts. Muchísimas gracias. Para Catalina Herrera y Luna, Damaris y Lulu, Agustín Flor, Manada Familia, Amy Arleth Valerio, Patricia Pérez, Paqui Ramírez, Albina Fernández, Claudia Ortiz y para Edith García. Muchísimas gracias por vernos. No se olviden otra vez de suscribirse aquí en este botoncito redondito donde aparece nuestra foto. Seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan nada de Lorentix durante la semana. Y vean los videos de la semana pasada, por favor. Bye, hasta la próxima.